Muchos agricultores consideran que la quema agrícola es la forma más eficaz y rentable de limpiar la tierra, fertilizarla y prepararla para una nueva plantación. El especialista en agroecología insta a los productores que dicho método no es propicio para la siembra y el propio suelo, por lo que destacó la importancia de las buenas prácticas agroecológicas. Está demostrado que la quema no es propicio para siembras de primera o ya sea de postrera, porque el factor fundamental cuando se aplican estos tipos de metodologías de esquema, obviamente todos los microorganismos que tiene el suelo se pierden. Y para la restauración de estos microorganismos, si se implementa una práctica agroecológica, la recuperación del suelo es a largo plazo, está entre 10 y 15 años, toda la materia orgánica para recuperarla. Entonces se recomienda sembrar con la cobertura vegetal, está demostrado que en la mañana con las humedades que se retienen, lógicamente esto permite un mejor desarrollo a la semilla cuando ya se siembra para la producción. Dijo que las quemas agrícolas han venido disminuyendo en el país. Lógicamente, se está sensibilizando a los pequeños productores porque esto nos permite enfocarnos y localizarlo más fácilmente que a un productor grande o a un mediano, porque ellos tienen su mecanismo, su tecnología mecanizada, mientras que el pequeño productor no. Porque los factores económicos no les permiten a ellos implementar esto y es más controlable y se ha ido implementando esta práctica y ha dado buenos resultados de que la humedad se mantiene con la cobertura vegetal. Por ejemplo, con los programas que tenemos nosotros, como facilitadores promotores agroecológicos, no ha permitido ir concientizando a los pequeños productores y ellos están conscientes de eso, de que la mejor alternativa que garantiza una buena alimentación es la práctica agroecológica. Se estima que la quema agrícola reduce la retención de agua y la fertilidad del suelo entre 25 y 30 por ciento. Noticias 12, Darlen Tellez.